Ajena a las cámaras y los curiosos que la rodean, la pequeña René descanse en los brazos de su madre, sin saber que estuvo secuestrada y que durante cuatro días fue la bebé más buscada en todo El Salvador. De ninguna manera puede repetirse esto y si tiene que hacerse justicia, pues se tiene que hacer. La recién nacida fue raptada del Hospital Nacional de Maternidad de la capital salvadoreña. Según las investigaciones, por una mujer que utilizaba gabacha médica e ingresó al sanatorio en horas de la madrugada. La difusión que tuvo el caso condujo a la denuncia de esta mujer, que sin haber estado embarazada apareció repentinamente con una bebé. La verificación de las huellas de la recién nacida y el reconocimiento de su madre permitieron dar feliz término a la angustiosa experiencia. Hemos hecho un alto en la investigación para entregar a la menor a efecto de que no vaya a ponerse en riesgo su salud, pero la investigación continúa. Cuatro personas han sido capturadas en relación al caso, incluyendo a la mujer que tenía a la niña y quien ha dicho pensaba conservar. Hoy el cuestionamiento se dirige a las endebles medidas de seguridad que se aplican en el hospital. Imagínese usted entrar a una desconocida, ponerse una gabacha de esas, lograr agarrar un niño y desaparecer. Totalmente un descuido. Despojándose de toda responsabilidad, el hospital público salvadoreño prometió, sin embargo, mejorar la seguridad. Esto nos sirve de experiencia para incrementar las posibilidades de vigilancia, ¿verdad? Felices por tener de vuelta a su hija, los padres de la pequeña esperan que nadie más pase por su dolor. Que las instituciones sean responsables para que este caso no se vuelva a suceder con ninguna otra gente. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.